En los municipios de Otzolotepec, Islahuaca, San Felipe del Progreso y San José del Rincón en el Estado de México, pobladores evitaron la llegada de las brigadas de sanitización del gobierno del Estado. Cundió la noticia falsa de que, ya sabe, este audio de la Marina está mandando el virus, lo está propagando porque hay una sobrepoblación y quieren matar a la gente. No crea esas noticias falsas. No crea que la sanitización hace daño. No es fumigación, como ayer yo estaba escuchando. Nos están fumigando, nos quieren matar. No, están sanitizando. Y eso es lo que intentaron hacer las autoridades en el Estado de México y desafortunadamente en Otzolotepec los reclamos subieron de tono. No vale la pena reaccionar así. No hay que reaccionar así cuando las autoridades están haciendo un esfuerzo por cuidarnos, cuando están haciendo un esfuerzo por sanitizar y sobre todo después de que se propagan noticias falsas que alarman, que causan pánico en la población sin sentido. Más noticias. La Secretaría de Salud Federal actualizó los casos positivos de coronavirus en México. 36,327 los casos confirmados acumulados desde que inició la epidemia en el país. Pero igualmente tenemos la cifra de lo que se consideraría la epidemia realmente activa. Son los 8,288 casos que se han confirmado. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 108 decesos más por COVID-19. 3,573 las lamentables defunciones que han ocurrido a causa de esta enfermedad. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer el número de fallecidos entre el personal de salud en lo que va de la pandemia. Son 111 personas que lamentablemente perdieron la vida entre nuestros compañeras y compañeros profesionales de la salud. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que casi mil municipios están en análisis. Una tercera parte estaría en posibilidad de retomar actividades y explicó que todavía no se define una fecha. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, destacó que alrededor de 80% de los pacientes que requirieron intubación por COVID-19 fallecieron. Indicó que algunos pacientes que se recuperan quedan con lesiones pulmonares. En Cuernavaca, Morelos, trabajadores del asilo Eichel, Nuestro Hogar, reportaron que cinco empleados dieron positivo a COVID-19 y pidieron al personal sano permanecer en el lugar para atender a los poco más de 80 adultos. En Chiapas, centenares de migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos acudieron a las oficinas de trámites del Instituto Nacional de Migración y, a pesar de las recomendaciones sanitarias, hicieron caso omiso y se aglomeraron para esperar una respuesta favorable. China informó de cinco nuevos casos de coronavirus en Wuhan, foco de la pandemia de COVID-19. Esto, un día después de anunciar la primera infección en más de un mes en esa ciudad, destacó que hay 17 nuevos casos, 10 de los cuales son de origen local. Hora del Sur informó del mayor número de casos de coronavirus por la aparición de un foco de contagio en un barrio de Seúl. Se reportaron 35 nuevos casos, lo que elevó el número a 10.909. Las autoridades tratan de localizar a 3.000 personas que visitaron centros nocturnos donde surgió el nuevo brote.